Música 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 Yo no tengo amor, que es lo que tengo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Ahora necesito amor Música 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 Música